Bienvenidos. Agradecer a la panera la invitación. Habéis visto toda la exposición, más o menos. Si no, después hay un ratillo para dar una vuelta. Estamos aquí y no estamos caminando alrededor de la exposición por la situación actual, que es de poco caminar y más estar sentado. La idea es presentaros la obra desde un punto de vista diferente a la que habéis visto arriba, pero viéndola un poco como el cierre de pieza procesual. Quería empezar con el vídeo, pero nos vamos a adaptar a esta dicotomía. A Menos la pederastia es una pieza que surge en 2015 y es una pieza personal que surge a partir de la necesidad de denuncia hacia la situación política crítica que yo vivía en ese momento y también hacia mi propia experiencia vital. Yo soy un artista político, crítico y social que trabaja con mi experiencia vital como base de creación en cada uno de mis procesos. Entonces, hay piezas que tienen que ver bastante más con lo biográfico y que surgen desde la necesidad de experimentación, de catarsis y de exploración personal y hay otras piezas que surgen más hacia ese ideario político, quizá como la pieza de arriba. Pero sí que es verdad que las piezas más políticas y sociales siempre tienen una conexión directa con mi experiencia vital y personal porque, al final, yo creo que el artista contemporáneo, el artista actual, debe entender el arte como crítico, como social, como político y también como vivencial. Y luego ya polémico, controversia y tal, también lo entiendo dentro del propio proceso creativo, pero aquí entraría un debate más amplio. La pieza de arriba es una pieza que para mí ha sido muy, muy, muy complicada en muchos sentidos porque ha sido una pieza que me ha dado muchas satisfacciones pero a la vez ha sido muy complicada, muy dolorosa, me ha provocado sentarme más de diez veces en juicios, en procesos judiciales, entonces ha sido una pieza difícil, ¿no? Las primeras piezas que realizaba, las primeras performance con 16 años, yo la primera performance que realicé con 16 años, que hablábamos antes de ella, era una acción en la que yo estuve ingresado en psiquiatría, que tuve un intento de suicidio a los 16 años, me tomé 60 pastillas de mi medicación, que era Zero Cold Prolong, y a partir de la medicación y del ingreso, salí a la calle, paré el tráfico, me senté desnudo en una silla, empecé a gritar y mi profesora de la Escuela de Arte me dijo, esto es una performance. A partir de ahí empecé a explorar el campo de la performance y sobre todo las primeras acciones, hasta los 26, 27, eran acciones biográficas, acciones que tenían que ver con la historia personal, con mi experiencia vital, que tenían que ver con conexiones con mi historia, ¿no? Desde historias de prostitución, abuso sexual infantil, maltrato, hasta luego ya acciones que van cogiendo quizá más controversia o más cuerpo político, ¿no? No solo acciones biográficas. A Menor la pederastia yo creo que es una pieza que es muy complicada por lo amplio de la misma, ¿no? Yo he reciclado un concepto que es de 1965, que lo usaban cuando empezaba a hacer las esculturas Richard Sierra y hay otros dos artistas que lo usaban en Estados Unidos, que es el concepto de arte procesual. No se usa mucho actualmente porque se usa más la performance, porque es como más amplio y menos... Pero a mí el término arte procesual siempre me ha gustado y me parece atractivo porque me parece que es más definitorio de lo que es la performance en sí, que podríamos entrar en un debate bastante amplio de lo que es, no es y tal, porque la palabra performance en sí definida no es exactamente lo que representa y tal. En cambio, el arte procesual yo lo entiendo como un arte en el que yo creo un detonante artístico, en el que yo hago algo y a partir de ese detonante se crea un proceso que a veces dura seis años, como la pieza que nos acontece, ¿no? A Menor la pederastia es una pieza en la que yo he decidido hacer un proceso tan íntimo como volver a los lugares, espacios e iglesias de Madrid y de Pamplona que tenían una relación directa con mi historia de adopción. Yo, mi historia personal, es una historia marcada por la prostitución y por las drogas, es una historia de los 80, familia desestructurada, una mujer, heroína, humana y prostituta. Ahora mi historia está un poco tergiversada porque hace un mes acabo de hacer una pieza nueva que he hecho una pieza, volver al padre y he repetido todo con la figura paterna que tenía en mi historia biológica y he vuelto con él a Badajoz y he hecho... Entonces, ahora tengo más datos que todavía estoy construyendo y os los voy a incluir en la historia, pero yo todavía no los he construido del todo, pero bueno, mi historia. Esta mujer, ella me da a luz en una clínica, que es la Clínica Montesa de Madrid, me abandona en la clínica y en la clínica me recoge él. Él me recoge un señor, que es mi figura paterna, él figura como mi padre biológico sin serlo. Él es un señor vinculado a la prostitución, vinculado a las drogas y sale y entra continuamente de prisión, ¿no? Él me lleva a Pamplona y yo me crio en Pamplona. Me crio en Pamplona en un ambiente vinculado a la prostitución, a las drogas y al maltrato físico y abuso. Se echa una nueva pareja y esa pareja yo tengo historias de maltrato específico, de abuso sexual específico, hasta que al final tengo una adopción por una familia muy conservadora de Navarra, católica, y en Navarra ya sabéis que hay una relación direta con el Opus Dei, con el catolicismo más radical, y yo eso lo vivo en primera persona en el colegio que yo voy, en toda mi historia de experiencia, ¿no? O sea, paso de alguna forma de una familia estructurada a los 80, prostitución, droga, abandono, maltrato, a una familia, voy a decir estructurada por decir algo, pero estructurada en una religión, en una ideología radical y fanática. Y entonces esta relación directa con mi familia adoptiva es bastante complicada porque pasa que no establezco un buen vínculo y esto me crea a mí bastantes problemas a nivel mental, salud mental, y porque realmente yo voy a un colegio donde todos los días me hacen pedir por mi madre adoptiva porque me ha adoptado, que afortunado soy por mi madre, tenía que hacer ofrendas y peticiones a Dios y agradecimiento porque mi madre me había adoptado, entonces era bastante complicado establecer un vínculo sano, ¿no? Entonces, en estas dos situaciones tan contrarias, me planto yo con 16-17 años con un diagnóstico primero de bipolaridad, luego me lo paso a una TLP, que es algo bastante habitual en psiquiatría, y con el TLP tengo este intento de suicidio grave y a partir del intento de suicidio grave empiezo a hacer estas acciones en la calle que alguien me sitúa en el campo del performance, ¿no? Os cuento todo esto porque para mí es muy importante en todas mis experiencias artísticas la parte vivencial y yo creo que no me hubiera metido tanto en el terreno religioso de forma tan directa si yo no lo hubiera vivido también vivencialmente en mi persona, ¿no? Esta es una acción que yo la hice desde el conocimiento que yo conozco Pamplona y conozco todo, en Pamplona tenemos una escultura de escriba de Balaguer gigantesca en medio de Pamplona, o sea, es decir, Pamplona tiene una relación directa con el Opus Dei, con la Iglesia Católica más católica y de hecho hay un partido que es el que ha gobernado durante 26 años, que es un partido de derecha, que sería extrema derecha y que Vox no considera que se tiene que presentar en Pamplona porque considera que ya está dentro de este propio partido, para que os hagáis una idea. Entonces, ha sido siempre bastante complicado y yo decidí realizar una pieza íntima en un momento que yo tuve con 20... Esto fue en 2015, en agosto, yo estaba en un momento bastante complejo, yo estoy en momentos bastante complejos a nivel salud mental cada poco, pero en este momento era uno de ellos y decido hacer una acción muy simple en el sentido de que decidí ir a las iglesias que yo había ido durante mi adopción, durante mi historia de adolescente. Entonces, yo repito, mi historia de adolescente, os puedo profundizar, pero yo estaba en un grupo que se llamaba la Milicia de Santa María, yo incluso fui coordinador de jóvenes de la Milicia de Santa María, que la gente llevaba cilicios y bueno, os podría profundizar, pero yo creo que se entiende un poco por dónde voy. Yo iba a las iglesias. Entonces, mi proceso inicial fue como lugar, no, al revés, ir a asistir a las iglesias como un proceso performativo de repetición de patrón, en el que yo me sentaba en la iglesia de San Francisco. Sí que es verdad que las iglesias que elegí tenían relación directa con mi historia, entonces eran las iglesias del Opus Dei. En Pamplona, ahí, no sé si alguien conoce Pamplona, en Pamplona hay una plaza y dos calles que son todas las iglesias del Opus. O sea, está San Francisco, Cristo Rey, las nueve iglesias que hay son del Opus Dei. Toda la zona más cara de Pamplona y toda la zona de poder de Pamplona. De hecho, la gente más averchale y la gente más independentista no pisa esa zona porque la consideran bando nacional. Es la zona como más... Entonces, en estas iglesias yo decido ir las primeras y lo que hago es sentarme en la iglesia, asistir a misa e irme a mi casa. Pero la tercera misa que yo asisto, hay una mujer que yo creo que era una monja, por la estética yo creo que era una monja, no sé hablar, pero era una monja, el que ella me dice, ¿por qué no comulgas? Te he visto en San Francisco Javier y no has comulgado riñéndome. Entonces, yo me veo con la monja casi de la oreja, no me cojo de la oreja, pero casi, y me veo huyendo con ella a comulgar. Comulgo y de repente me veo con... según el juez que dictaminó la primera orden, dijo una oblea blanca y redonda. Dijo que no se puede denominar hostia porque eso es algo que implica una lectura sesgada. Entonces, es un objeto blanco y redondo. Yo me veo con una hostia consagrada en la mano y de repente me veo en esta situación que digo, esta situación ya la he vivido, la he vivido en la infancia y tal, y me veo sin pensarlo, ni comerlo, ni beberlo, sin tener un planteamiento, me la meto en la chaqueta. O sea, de verdad, la primera vez fue así. Me voy a mi casa, me veo de repente... no, mentira, me voy de fiesta, me voy por ahí y tal, vuelvo a las 6 de la mañana, lo de la casa, vuelvo a casa y a la mañana siguiente, cuando me doy la chaqueta, veo que está eso ahí. La acabo sacando, la tengo en una estantería, la tuve en la estantería un par de días ahí. Y luego volví a la iglesia y cambió el aspecto y decidí al final... Mira... Vale, La Sombra fue el primer proyecto que yo realicé sobre abuso infantil. Es un proyecto que para mí no puedo entender a menor la pederastia, más allá de lo amarillista, lo polémico que ha podido ser considerado después, sin entender este proyecto. Este proyecto es un proyecto en el que yo decido por primera vez que yo no sea el protagonista de la historia de la catarsis, sino que conecto con 30 personas en Pamplona que habían sufrido abuso sexual infantil en la cuna del Opus y en la cuna de la Iglesia Católica en general. Entonces, estas personas que no vivían ninguna menos una en Pamplona, vuelven a Pamplona, yo les acompaño, se les graba en audio, te cuentan su historia y acabamos en el parque infantil. Se fotografían los parques infantiles y la primera exposición con estas 30 historias se expone en Sori. Esta acción se realiza en 18 ciudades españolas y en estas ciudades, se eligen ciudades, aquí no me quiero meter en terreno pantanoso, pero son ciudades que considerábamos por el gobierno que tenían, por el tipo de población, por la estética de la ciudad, ciudades un poco grises. Burgos, Valladolid, Ciudad Real, Palencia, varias ciudades que se consideran, sobre todo por el tema, pues la herencia católica que ha tenido la ciudad por el gobierno, por ciudades cerradas, Pamplona entre ellas. Hubo un debate de cuál coger en Cataluña y al final acabamos haciéndolo en Tarragona porque el Ayuntamiento de Tarragona insistió en que lleváramos el proyecto allí. Hay algunas que también fueron por propia insistencia, que no, Tarragona justo fue de las que llamó el Ayuntamiento. Entonces, estos proyectos se llevaron a cada ciudad y en cada pabellón. Este proyecto yo insistí en que no se podía hacer, en este espacio se podría haber hecho, pero insistí en un museo al uso no se podía hacer y lo que hicimos era, en este caso es Tarragona, y en Tarragona la antigua fárrica de la Chartres, lo que hicieron es rehabilitarla un poquito, lo justo para que pudieran entrar, habilitarla, y volver el espacio para que la gente pudiera entrar. Pero para mí era interesante que fueran espacios de este estilo, estilo pabellón, espacios antiguos, no cubos blancos. En ese espacio te veías todas las historias y las podías leer y yo estaba en el banco en primera persona permanentemente y cuando entrabas y te sentabas a mi lado yo te contaba una de las historias en primera persona que yo todas las memoricé. Entonces yo te contaba, hola, yo soy María, mi historia personal, tal, tal, y te la contaba. ¿Qué pasó? Que cuando lo hicimos en Pamplona y lo pusimos en Soria por primera vez, eran 30 historias. De Soria arrastramos 24 más, 54. Ciudad Real, 16 historias, 70 y pico. Castellón, 32 historias, 90. Acabamos con 242 historias de abuso sexual infantil en este tipo de ciudades. Muchas ciudades norte y en algún caso, pues Castilla, casi todas eran más norte, pero bueno, alguna Castilla de la Mancha había. ¿Por qué fue muy interesante este proceso? Entre otros casos, porque al día siguiente de muchos de estos procesos acabé yo en el juzgado apoyando con las propias personas que se habían sentado. Dos casos de maristas salieron de este proceso en Tarragona. La denuncia que todos conocemos, hubo una persona de maristas que se sentó en este columpio y yo fui al día siguiente con ella a demandar y le ayudamos. Este proceso se hizo que si se vendían las obras se apoyaba los procesos judiciales. Para mí no era un proyecto para vender ni... Y entonces, en este caso, este proyecto creció tanto que se volvió hasta tal punto que varios procesos judiciales, un cura de Donosti también, que había abusado de varios niños en un colegio, también acabó preso al raíz de que se demandó a través de la acción cuando se hizo allí y varias acciones que se detonaron a partir de esta acción que para mí es arte útil, como dice Tania Bruguera, o arte político. Entonces, para mí esto es importante que se conozca porque estos 242 casos que se salieron a la luz esta pieza no le ha interesado tampoco a la iglesia sacarla en absoluto. De hecho, para mí dice bastante que cuando se expuso esta pieza, ahora os voy a enseñar dónde se expuso y dónde implicó la polémica, a menos la pederastia no la tocaron. Fue esta, la que destruyeron entera. Esta la destruyeron entera, los cuadros rotos, los marcos rotos... Para mí eso es bastante clarificador porque donde salían las experiencias de los abusos eran esta y cuando atacaron la exposición, la que rompieron todas las historias y arrugaron los papeles era esta pieza. A menos la pederastia se llevaron las hostias, que se las comió el arzobispo, luego os lo cuento, pero, eso dice el arzobispo, que para reparar el daño se las comió el todo, hizo una misa de reparación y se las comió. Eso es real y lo dice él en su blog. Pero bueno, esto ya... Luego vamos. O me río o ya... Y en este caso, esta fue bastante atacada inicialmente. Entonces, para mí, cuando empecé a hacer este proceso de las hostias consagradas, decidí quedarme en estado de 242 hostias porque fueron justamente a acabar este proceso. De ahí la cifra. Yo acabo, después de tres meses, de hacer el proceso de las hostias consagradas y os digo yo que ahí las recogí, las metí en una cajita de madera, se quedaron en el salón de mi casa en una estantería y eso fue todo. Llega un momento que voy a una residencia artística en Madrid a un espacio galerístico y yo llevé bastante material, fotografía, llevé un poco de todo. Y la caja entró, pues porque cuando hice así en el salón, la metí. Pero si no la llego a ver, no la meto. O sea, la metí en la maleta, me fui a Madrid, llevé un poco de todo y llegó un momento que decidí en Madrid y entre las instalaciones que hice en el espacio galerístico tal, puse esta instalación. Hice varios procesos. De hecho, os digo que ni me acuerdo bien cómo desarrollé porque hice varias cosas. Hice una pieza, volví a hacer la de Itinacora, no hice otra y puse la palabra pederastia tal. Estuvo un mes expuesto en Madrid en una galería de arte. Nadie dijo absolutamente nada. Ahí estuvo la pieza tan tranquila. Yo la puse en redes, no hubo ningún problema con ella y ya está, hasta aquí. Esto es el proceso que os he contado. Esto es la galería de Madrid. El proceso inicial lo hemos expuesto así completo. Estas son las iglesias que yo seleccioné. Todas las iglesias se fotografiaron. Hice un vídeo inicial que este vídeo nos lo mostramos hasta después. Esta fue la iglesia donde nos vino la mujer. Esto fue otro día, pero esta fue la iglesia donde nos vino esta mujer en creparnos que teníamos que comulgar. Grabamos un vídeo en cada vez que se comulgaba, porque, entre otras cosas, sabíamos que nos iban a decir que las hostias no eran. Al final, al grabar cada vídeo, se veía que cada vídeo estaba recogido en cada sitio y se veía que la hostia era recogida del proceso de comunión. Hoy en día, en Navarra, han cambiado allí. El Opus Dei ya estaba en contra de dar la hostia en la mano. Entonces, ya lo han conseguido y se ha cambiado el protocolo y ahora, hoy en día, no puedes comulgar en la mano en Navarra. Está prohibido a raíz de esta performance. Eso lo puedes comulgar en la boca. Y en las iglesias del Opus Dei no puedes comulgar en la mano, sino que, además, la tienes que comulgar de rodillas para que el cura te la metas al ganchón. Esto es real. O sea, en las del Opus, esta y otra de Cristo Rey, tienes que comulgar de rodillas para que te vea cómo te entra. Y esto ha sido un protocolo que se ha hecho a partir de la acción. Bueno, el proceso tal. Este fue el proceso de Madrid, que íbamos por ahí. Hice el proceso. La instalación se quedó allí de forma permanente. Hice estas fotografías. Que por esta fotografía, que es la única que salgo yo o que salgo ahí así, pues bueno... El arzobispado de Palabrano de Tudela dijo en el juicio que salía de forma satánica. Que estaba al lado de las hostias de forma satánica. Yo no sé el satanás que está ahí, pero bueno, yo muy satánico no me veo. Entonces, bueno, aquí hemos puesto todo el proceso porque ha sido una pieza procesual tan, tan larga que contamos el proceso a nivel fechas, porque se han desarrollado tantos momentos en que hubo manifestaciones, hubo concentraciones, que la acción ha sido como tan, tan larga que hemos tenido que estructurarla por fechas. Porque han pasado más de 100 situaciones a raíz de la pieza, ¿no? Y todavía faltan fechas aquí porque está todavía sin cerrar del todo. El gran cambio que hubo en esta pieza fue la situación política. Yo creo que, bueno, Esther Ferrer siempre habla del performance como espacio, tiempo y cuerpo. Y en este caso es muy importante el tema espacio, tiempo y cuerpo. Por el hecho de que en Pablona, mi ciudad, había un contexto político bastante complejo. Y en ese contexto político es un contexto político de cambio. En Pablona lleva gobernando casi 28 años UPN, que es una derecha, como os digo, Vox no se presenta porque consideran que ya están representados, para que os hagáis una idea, una derecha muy derecha. Y esta derecha, yo hago una acción que se llama Enterrados, que en la misma... Este edificio que veis aquí es el edificio del monumento a los caídos de Pablona. Es el único edificio con el valle de los caídos de Pablona que inaugura Franco y lo inaugura como edificio de exaltación al franquismo, a los muertos de su bando, evidentemente. Y son los dos únicos edificios. Este edificio es esta acción que se llama Enterrados. Y esta acción lo hago con 100 hijas y nietas de fusilados y desaparecidos en la Guerra Civil Española. Entonces ellas vienen, muchas vienen del sur de Francia, porque algunas estaban exiliadas, seguían por allí. Y lo hacemos en la misma esplanada del monumento a los caídos, enfrente. Entonces, hago este proceso de enterramiento de todas estas personas en esa esplanada y todas estas personas... Por ejemplo, esta persona que está aquí es Josefina Lamberto. Que Josefina Lamberto, si os interesa y alguna de las conocéis, ella tiene un libro sobre su hermana. Ella vio con 14 años cómo violaban y mataban a su hermana delante de ella mientras ella estaba en la mesa de la cocina, debajo, viendo todo, pero se escondió. Entonces, ella cuenta siempre esta historia y ahora se ha conseguido, con el ayuntamiento este del cambio que hubo, se consiguió que su hermana tuviera una plaza en Pamplona, Maravillas Lamberto. Ella siempre ha peleado, ¿no? Fue una de las personas que estuvo en la performance y ellas salen en el vídeo, cuando se levanta de la performance, dice, por fin he enterrado a mi hermana. Fue un proceso muy, muy, muy complicado y muy fuerte. Hicimos este proceso de enterramiento de todos estos familiares con tierra de un huerto donde habían fusilado antes, hace años, a un tío y a un padre de uno de los que enterrábamos de él. Era su huerto y ahí habían fusilado a su tío y a su padre. Entonces, fue un proceso como bastante intenso y esta performance la hicimos cuando gobernaba la derecha más derecha de Pamplona. ¿Qué pasó? Que tres meses después hubo un cambio político, Pamplona es muy bipolar y pasamos de esta derecha más derecha a Bildu. Bildu con Podemos y, bueno, con estos partidos así, que digo yo, de gazpacho, encebollao, que tienen un poco de todo. Pues en Pamplona había uno que era un poco de todo. Entonces, yo se me ocurrió la opción, cuando llevaban tres semanas en el gobierno, de hablar con ellos y hacer una buena exposición porque yo, justamente, a la derecha me tenía como muy mal tratado. Entonces, claro, yo les digo, me dicen dónde quieres hacer la exposición, qué opciones tienes y tal. Y, entonces, yo les digo, hombre, yo la exposición donde más me gustaría hacerla es dentro del monumento porque, como hicimos todo en la plaza y el monumento a los caídos, era la antigua catedral de Pamplona. Un monstruo con Mola y Sanjurjo enterrado, con las tumbas en medio del monumento, pensando que me iban a decir que ni de coña. Pues a los dos días tenía la llave del monumento, que era una llave así enorme en mi casa y podía entrar en el monumento cuando quisiera para montar la exposición. Cosa que, bueno, aquí podremos abrir un debate sobre ello, pero bueno, fue bastante curioso. De hecho, tuve cuatro meses la llave, que ahí hacíamos unos afters y unas cosas que alucinaríais porque era impresionante eso, el sitio. Este era el espacio. Entonces, ¿qué pasó? Que, de repente, todo esto fue en octubre, tuvimos que buscar una fecha al azar para inaugurar la exposición del monumento a los caídos y yo decidí al azar el 20 de noviembre. Y el 20 de noviembre inauguramos la exposición. Entonces, ¿qué pasó? Pues que este monumento está en un barrio de Pamplona, que es el barrio más conservador de Pamplona. Todo el mundo que está alrededor de esa plaza es del Opus Dei. O sea, es que, de hecho, no va la gente ahí. Es del bando nacional, la gente no cruza. Y entonces, el día 20N fue muy emotivo porque todas estas mujeres que habíamos enterrado en este proceso entraron dentro del monumento que nunca se había ni acercado, llorando, con banderas republicanas, cantando, y fue una cosa como brutal. Yo ese día no se me había olvidado en la vida porque ver cómo estas señoras se empoderaban, entraban en el monumento, lo reactivaban, fue una cosa maravillosa. Y, además, lloraban, cantaban, fue muy bonito. Iban con las fotos de sus familiares, las pegaban en las paredes de la exposición. Entonces, fue una cosa brutal. La mayoría de la exposición, el 80%, fue lo mismo que hicimos de acción, es decir, la acción que habíamos hecho fuera, pero lo que hicimos era exponerla dentro. Entonces, lo que había, principalmente, era todas las fotos de la performance de fuera, de los enterrados, hicimos una reproducción de una torre de tierra en medio, grande, con toda la tierra que habíamos usado realmente, los sacos... Todo tenía que ver con la performance. ¿Qué pasó? Que el espacio era tan grande, tan grande, que había hueco. O sea, es decir, que no llenábamos con enterrados. Entonces, la performance la llamamos desenterrados, porque salimos de fuera del espacio adentro del monumento. Y, con el concepto de desenterrados, se me ocurrió la idea de des, de desechos. Entonces, cogimos un poquito de otras performance que había previamente, que había hueco, porque es que era una antigua catedral. O sea, esto es pequeño. Era cinco veces esto. Entonces, había muchísimo hueco. Entonces, decidimos coger otras performance. Y, como eso había sido la antigua catedral de Pamplona y había un altar muy bonito, enorme, pues decidimos, así por casualidad, las cinco obras de pederastia, colocarlas en el altar. Este era el monumento, para que veáis las pintadas de arriba, carlistas, falangistas, que el monumento es todo una preciosura todo. Tiene pinturas... Bueno, viva la patria, no sé qué, a la entrada... O sea, todo es fascista a tope. Aparte, que es un monumento horroroso, que mucha gente de Pamplona hemos abogado porque se derribara, porque son este tipo de monumentos fascistoides que te embotona la ciudad, te lo ponen en medio y no se ve el resto de... Es terrible. Pero bueno, el monumento lo ocupamos de esta forma, los pusimos municipalmente. Y el día de la inauguración, como os digo, todo fue bien y no hubo ningún problema. El día siguiente, un periódico de derechas, el periódico más vendido de Pamplona, sacó un artículo diciendo lo de las hostias tal cual, y al día siguiente teníamos muchísimo público, por llamarlo de alguna forma. Bueno, pues de repente yo tengo 2.000 personas en frente del monumento, en frente de mi casa, con azcona de Dios te perdona, cruces de madera, todo en un día. O sea, el 20 se inauguró, el 21 sale en el periódico y el 22 este pollo. Como se inauguró un jueves o un viernes, no me acuerdo exactamente, lo tendría que mirar, pues como el sábado y el domingo, el sábado por la tarde y el domingo no abrían el espacio, pues hubo tiempo para gestionar eso, que no se sabía cómo gestionar. Y de repente se ve un follón, para que os hagáis una idea, los dos periódicos locales, durante el mes entero todas sus portadas eran de esto. Hubo 32 portadas del diario de Navarra y 20 y pico del diario de Noticias, porque fue pues eso, el Parlamento, se pedían dimisiones, fue bastante activo. A raíz de esto, esto fue al día siguiente una manifestación que la hicieron. Esta manifestación, para que os hagáis una idea, la organizó un señor que algunos le conoceréis, que es este señor de aquí, que es Ignacio Arsuaga. Es el señor del autobús Transfogo de Azeovir. Este señor organiza esta exposición y para que os hagáis una idea, o sea, es decir, yo en mi entorno tengo gente católica de Pamplona que no estaban indignados para nada. O sea, era un colectivo, parte del Yunque, que es gente de ultraderecha a ultraderecha. Este colectivo, para que os hagáis una idea, ha pedido la dimisión de Santiago Abascal hace un mes porque es comunista. Esto es real. O sea, que es el colectivo el Yunque y dicen que Santiago Abascal es socialista comunista. Para que os hagáis una idea de ideología de estos. Todo esto se documentó. Yo, claro, evidentemente me fui de viaje justo porque iba a exponer, estaba en Estados Unidos. Llamé por teléfono a una persona y la persona documentó todo. Por eso, cuando se expone la pieza completa, a mí me interesa que se exponga todo, porque ellos son mucho mejores performers que yo. Entonces, me interesa mucho más que se vea todo el proceso judicial que solo la acción, que para mí es el detonante. Entonces, exponemos todos los procesos judiciales, las misas de reparación, porque programaron 40 misas de reparación en todas las catedrales del mundo. En Navarra se cerró por primera vez todas las parroquias que nunca había pasado y todos los párrocos de Navarra, 180 párrocos, fueron a la catedral a hacer una ceremonia de reparación a la misa y gritaban, ¡Satanás! ¡Azcona, Satanás! El vídeo lo tenéis en Youtube. Hicieron una reparación para reparar el daño. Este es el día lunes, que es el día que se decidió reabrir la pieza después del fin de semana y toda la polémica. Hubo una polémica que no se sabía si se reabría, no se reabría. Y, antes de reabrirse, fue toda la prensa allí y se encontraron a este señor, que, como digo, es mucho mejor performer que yo. Este señor es un fraile de urbanos que se debió... Él dijo que había andado tres días hasta allí para hacer penitencia de dolor y vivió tres días delante de la puerta para reparar el daño que había. Estaba ahí tres días arrodillado. Entonces, como el señor este empezó a arrodillarse y a rezar antes de abrir la exposición de nuevo, pues la gente ya empezó a imitarle y ya fue durante los tres meses de la exposición. Siempre ibas a la exposición y había 40 o 50 personas arrodilladas dentro y fuera durante toda la exposición. A las 3 de la mañana tú ibas y había unos horarios puestos en la pared de la exposición donde podías... se llamaba orar para reparar. Entonces, te podías apuntar y siempre tenía que haber unas 10 personas, aunque sea a las 3 o 4 de la mañana, rezando fuera el rosario con un megáfono a las 4 de la mañana porque así reparaban el daño que había dentro. Entonces, todos los días había gente fuera, por la tarde y por la noche. Este entra porque no sabían cómo estaban las hostias. Las hostias, inicialmente, para que el tema de residuos era importante porque las piezas no se exponían completa. De hecho, la pieza que tenéis arriba así completa no se había expuesto hasta ahora porque nunca se había expuesto la palabra entera. Se habían expuesto fotos del proceso y un plato con algunas de las obleas. El plato con algunas de las obleas se abrió el sábado por la mañana después de que el viernes saliera en el medio y hubo un señor... es que me da la risa. Hubo un señor que obedeció la orden que había dado en la catedral del arzobispo. Él dijo que los guerreros de Cristo Rey debían recoger las hostias y devolvérselas a Dios. Entonces, este señor fue... luego vimos en las cámaras que se metió el plato entero encima, salió así como si tuviera un tumor con el plato y las hostias, y luego el arzobispo publicó que esas hostias las había recibido él en la parroquia de Cristo Rey, que había hecho una ceremonia nocturna. En esa ceremonia nocturna había reparado las 30 hostias y se las había ingerido una a una. Y ahora las hostias, a través de su cuerpo, ya volvían a estar con Dios y volvían a estar reparadas. Y que el resto de hostias que quedaban, que son las que están arriba, los soldados de Cristo debían luchar para volver a recuperarlas y devolverlas a Dios a través de su esófago, supongo. Esto es real, o sea, lo podéis buscar porque lo pone en su blog y en la web de la Iglesia de Navarra pone y sale un vídeo él contando toda la historia, de cómo se las ha ingerido... Entonces, lo que es la torreta, lo que es la peana quedó así, porque aquí hubo un debate, yo tuve una pelea con el ayuntamiento bastante grande porque yo quería volver a poner otro plato de hostias, pero sí que es verdad que hubiera durado 10 segundos, es decir, parecía el reponedor de las hostias porque me las hubieran quitado otra vez el señor... Entonces, decidimos, por controversia y tal, dejar la pieza, como era una pieza procesual, tenía un sentido orgánico de, si se la han llevado, pues se la han llevado. Entonces, ya dejábamos la instalación. Aún sin hostias reales puestas y solo las fotos les parecía la misma... Entonces, empezaron a hacer este proceso a raíz de que vieron el espacio. La torre fue muy interesante porque todo lo que había encima fueron dejando cosas. Yo recogí, al final, unos 45 rosarios, biblias, cartas... Esa torre se llenó de cosas, flores, velas, y lo tengo todo guardado. Están rezando rosarios. Entonces, a raíz de él, empezó a rezar rosarios y ya fue como la... A mí me llamaron la policía municipal a decir, les echamos, y yo dije, ¿cómo les vais a echar? Por favor, no. Entonces, a partir de ahí ya, todos los días había gente. Entonces, tú ibas cualquier día a ver la exposición y como parte de la instalación de Amenola Pedrastia tenías a 20 ahí arrodillados rezando. Cosa que me parece maravillosa. O sea, es decir, teniendo el arte como procesual y el detonante... A mí me mandaban estos vídeos cuando estaba en Estados Unidos y... Y me parecía una maravilla, o sea, cómo había desarrollado la pieza, ¿no? Dentro entraban siempre unos 100, 120, 20 al principio, y luego iban cada vez más, todas las tardes, y fuera se montaban unos rosarios que llegaron a 2.500 personas. Ahora vais a ver una imagen. Rezando rosarios con... Hay unos ocho vídeos, os invito a ver todos, porque la colección de Tacho Bene tiene toda la documentación, tiene las demandas, tiene los vídeos. Se ha expuesto una parte parcial, pero la verdad que... Para mí esta pieza procesual gana mucho con todo el... Con todo lo que hay alrededor de ella, ¿no? Las portadas, todo lo que hay alrededor de ella, que fueron muchísimas... Muchísimas. Hay unos ocho vídeos, os invito a ver todos, porque la colección de Tacho Bene tiene toda la documentación, tiene las demandas, tiene los vídeos. Se ha expuesto una parte parcial, pero la verdad que... Para mí esta pieza procesual gana mucho con todo el... Con todo lo que hay alrededor de ella, ¿no? Las portadas, todo lo que hay alrededor de ella, que fueron muchísimas... Muchísimas. Pero había uno más largo, pero bueno. Es un vídeo de un señor llamándome durante casi media hora... Parecido a las amenazas que hemos leído ahí. Y este vídeo también lo pusimos... Y luego el último día se metieron con el cartel de la primera manifestación dentro, un grupo que se llama Nueva Derecha, y también se metieron dentro, invadieron el edificio, cerraron por dentro, se cerraron dentro, todo fueron performance. Bueno, ya, aquí entré en el proceso judicial, en la primera querella, y todas las querellas que ha habido... Yo tengo, os he contado las querellas de todos los partidos, todas las querellas que ha habido de esto, que han sido cinco, todas han sido archivadas por el juez. Salvo las dos últimas querellas que se hicieron en Barcelona y en Mallorca, porque cada vez que esta pieza se ha expuesto, la pieza ha sido denunciada, que decidí declararme en desobediencia, que de ahí un poco ese libro, que os lo recomiendo. En este libro lo que cuento un poco es cómo la desobediencia civil puede ser considerado no solo acto vital, sino responsabilidad, sino acto artístico también. Entonces, decido... Llega un momento que tengo tantas querellas criminales y tantas denuncias que, por ejemplo, en el 2016, 2016, finales 2017, tenía en total 19 citaciones judiciales. Entonces, llega un momento que decidí no ir a las citaciones judiciales, declararme en desobediencia, y como acto de desobediencia decidí crear una carta y crear un proceso artístico performativo en torno a que la desobediencia civil puede ser también un derecho y un posicionamiento si el Estado judicial y el Estado en sí no es democrático. Entonces, en ese caso, yo creé este proceso artístico que se llama acto de desobediencia, creé esa carta que sale en el libro y luego en el libro también hago una especie de ensayo sobre la desobediencia civil, sobre la desobediencia civil como proceso e incluso como posicionamiento, ¿no? Y, entonces, a partir de ahí ya me incluyen las demandas que me incluían siempre de cuatro años por tres delitos que eran... Siempre se me olvidan los delitos, pero el primer delito es ofensar los delitos a los sentimientos religiosos, un delito que hay raro que se llamaba blasfemia y luego un delito que se llama de ofensa que es un poco... que a veces lo retiran. Y el cuarto delito que me incluyen es el de obstrucción a la justicia. Al no ir ahora a los procesos judiciales, a los procesos que me demandan, pues me incluyen seis años de cárcel y ahora me están pidiendo diez años de cárcel. Cuatro años por el tema de delitos religiosos y seis años más por el tema de obstrucción a la justicia. Ahora voy a tener un proceso judicial nuevo que tampoco voy a ir, en el que me piden diez años. Y en ese libro cuento cómo voy a actuar a este proceso que es un proceso silente en el que cuando me detengan y me lleven preso yo no voy a decir absolutamente nada. Voy a utilizar el silencio como posicionamiento y no voy a decir nada ni al juez, ni al policía, ni al que me detenga. Por lo que, al no testificar y al no hablar, probablemente también sea de sacato y pueda haber un ingreso en prisión que no lo sabemos. Pero bueno, el libro cuenta un poco ese proceso silente y ese proceso como posicionamiento. Aquí están los procesos judiciales, que hubo manifestaciones a favor y en contra, situaciones bastante peculiares, como que, por ejemplo, el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Navarra del Opus Dei, mi ex-suegro, porque salí con su hija tres años del Opus Dei, cuando estaba, fue el que fue al juicio contra mí para posicionarse en contra, o sea, para que veáis los rocambolescos del Opus Dei que es tan pequeño, como vi a mi ex-suegro posicionándose en contra mía, hablando que lo que hacía no era performance y que Dussam y yo éramos unos payasos antiarte, el señor de ahí en el juez sentado. Me nombraba a mí, me nombraba Dussam, me nombraba a Viro Manchoni y decíamos que éramos los tres el claro ejemplo del antiarte, el señor ahí sentado, yo no tengo nada. Y así todo. Llamaron a todos mis directores y catequistas del colegio que había ido del Opus, testificaron allí para demostrar que yo tenía conocimientos de Dios y que yo sabía que las hostias eran sagradas. O sea, todo era como muy curioso, por decir algo. Y bueno, toda la documentación la fuimos poniendo y documentando y hemos incluido en el proceso este proceso que estáis vosotros delante, que todavía no se ha expuesto, pero esto es aquí el montaje de aquí y cuando se termine se expondrá de forma completa. Pero para mí es importante como la pieza procesual. Ahora va a haber una ampliación de este proyecto porque el Tribunal de Estrasburgo, de Derechos Humanos de Estrasburgo, hace unas semanas, ha aceptado la denuncia de abogados cristianos contra España. Así sale la denuncia. Va a tener que ir un abogado de Estado de España a testificar al juicio a Estrasburgo porque han demandado a todo España, al Estado español, por defenderme en estos procesos judiciales y por amparar la blasfemia. Entonces, les han aceptado la demanda, entonces va a tener que ir en unos meses, pero esta vez no me demandan a mí, demandan a España. Así que, no sé cómo... Pero bueno, para que veáis que el proceso sigue, sigue. Ahora Octavio Zaya, que es un comisario bastante importante en el mundo del arte, que comisario al Marcegui y la Vinal de Venecia y comisario a bastantes pabellones, ha hecho un texto curatorial que sacaremos dentro de una semana y para mí la pieza será un poco cerrada. Le vamos a cerrar aquí, pero igual la cerramos en otra parte, pero bueno, es un proceso medio abierto y para mí era importante contar ir un poco por encima, pero cuando esté la pieza terminada, que estará en una semana, podéis ver todo el proceso, ahí contamos parte del proceso y es interesante ver todo el proceso judicial. Para mí es importante estas piezas con tanta carga política, pero que siempre tienen que ver... No sé, que a mí me parece totalmente surrealista que una persona que ha sufrido abuso infantil en primera persona, tanto fuera del Opus como en la cuna del Opus, tenga que sentarse por denunciar el abuso infantil y por denunciar la pederastia en primera persona, que se tenga que sentar ante un juez por esa persecución. Pero bueno, pues esto sería un poco la pieza. La pieza dura más de seis años y tiene más detalles que me pasa un poco por encima. Pero bueno, antes os he contado un poco de mi historia en general. Os he querido contar la conexión directa que ha habido con esta historia de la pieza anterior que es La Sombra, porque me parece que las dos están conectadas y que se entiende más una con la otra. Y todas mis obras artísticas, las que tienen procesos judiciales, tengo procesos judiciales de otras piezas. Por ejemplo, la Fundación Francisco Franco me ha demandado, que ahora que van a ser ilegales, no sé si ya la demanda se absuelve o no sé cómo va a ir, pero me han demandado porque realicé una pieza que era un peritaje completo sobre la detonación del Valle de los Caídos. Un arquitecto me lo firmó y eran ocho documentos donde con el peritaje se explicaba cuántos explosivos hacían falta, qué presupuesto y qué hacía falta para hacer un detonaje. Me demandó la Fundación Francisco Franco. Eran bastantes piezas de diferentes conceptos, pero bueno, Hazte Oír me demandó también por varias piezas. Vox me demandó por una pieza en la que me afilié a los 42 partidos políticos que existen en España. Estuve durante dos años y medio pagando cuotas de todos, desde la CUP hasta Vox hasta Falange Española. Casi todos los partidos políticos me han expulsado de sus partidos políticos menos tres, Ciudadanos, Falange Española y PSOE, que me siguen pasando cuota. Y en Suiza expusimos todas las cuotas, los carnés y todo. Y con los papeles y los carnés de Vox organicé un acto de Vox en Suiza, un meeting político y vino bastante gente y lo organicé yo porque tenía todos los papeles y la documentación y lo pude organizar en Suiza. Vox me ha demandado por suplantación y tengo otro proceso judicial ahora con ellos. Ahora he hecho una pieza que se llama España os pide perdón que he llenado toda Latinoamérica con lonas gigantescas en cada museo de España os pide perdón y Vox ha anunciado también la semana pasada que me van a demandar por ofensa al orgullo pátrico. Será una más, serán nueve querellas. Y bueno, todo piezas políticas que tienen un poco que ver con piezas políticas más personales. Pues bueno, hay varias. Otra, por ejemplo, a tener en cuenta. La vergüenza es una pieza por la que me han prohibido la entrada. La vergüenza es una pieza que el resultado plástico es este por el que me han prohibido la entrada en el Estado de Israel. No puedo entrar en Israel. Compré dos segmentos del muro de Berlín completos y estos segmentos los fraccionamos y estuve durante dos semanas instalándolo caminando a lo largo de todo el muro de Cisjordania. A lo largo de todo el muro de Cisjordania hay instalados fragmentos pequeños del muro de Berlín como esta fotografía desde ese trabajo metafórico de la conexión entre los dos muros. A partir de esta pieza pues el gobierno de Israel también me ha prohibido la entrada en Israel. Ahora tengo la prohibida la entrada creo que entre nueve y diez países y bueno, es parte del proceso. y bueno, como os digo, pues eso, piezas políticas que tienen que ver. En el libro sí que aunamos todas estas piezas y aunamos un poco las repercusiones que ha habido con cada pieza y como creo que el artista debe posicionarse y debe ser reincidente en esa desobediencia y si es consecuente con su crear pues debe ser. Y si ese crear te lleva a que te peguen un tiro en la nuca o te lleva a una prisión pues tienes que entender ese crear ese tiro en la nuca o esa prisión como parte de ese proceso creativo. Pero bueno, yo la pieza de arriba quería que estuviera completa lo que pasa que el coleccionista tiene todo pero al final era mucho material y sí que es verdad que al ser una exposición más colectiva pues se ha seleccionado una parte de, ¿no? Pero sí que es verdad que teniendo el coleccionista los papeles, los documentos reales todo eso me parece como muy bonito no sé si bonito es la palabra pero muy jugoso de ver, ¿no? pero bueno, yo creo que se entiende más toda la pieza de arriba la pieza de arriba ha sido un proceso muy largo lo de arriba que habéis visto es el detonante yo entiendo mis procesos como que tienen todos un detonante que luego funcionan y detonan en lo que sea muchos evolucionan muchos los llevo y los acompaño yo y otros se me van de madre eso también es verdad porque este por ejemplo yo no sabía que iba a haber dos mil personas ahí o todo el proceso judicial que llevo que me he sentado más de diez veces en el banquillo eso se va pero yo creo que le da un cuerpo y le da un peso a la obra conceptualmente que gracias a su resistencia se le otorga, ¿no? y bueno, eso es parte de... luego está, bueno la de la muerte me has comentado tú antes hice una pieza que igual tiene algo que ver igual un poco para cerrar para que la veáis un poco que se hizo en el Círculo de Villas Artes de Madrid que es esta yo llega un momento que reunimos no todas porque era imposible que reunimos parte de las amenazas de muerte que había recibido a raíz de todos estos procesos de desobediencia y acciones políticas y salían 26 movimientos entidades religiones organizaciones de diferentes ideologías ¿no? desde desde Al Qaeda cuando me demandó por una pieza que realicé en Berlín en 2012 que hice una ingesta del Corán hasta piezas católicas el Estado de Israel para que os hagáis una idea en Amén y la Pedrastia cuando se inauguró en el monumento de los caídos la Policía Nacional me prohibió ir una semana a la exposición porque apareció un hombre con un arma de fuego dentro de la exposición y me llamaron y me dijeron no vengas porque aquí hay un tío se lo llevaron preso y fue un hombre con un arma de fuego preguntando ¿dónde está Velazcona? y eso me llamó a mí la Policía Nacional y eso fue parte del proceso artístico vamos a decir entonces yo decidí crear esta pieza en el Círculo de Bellas Artes de Madrid donde mi cuerpo estaba presente yo hice 26 misivas 26 cartas a estas entidades estimada Asociación de Abogados Cristianos os escribo estas palabras con el fin de invitaros el próximo día 19 de octubre a las 19 horas al evento la muerte del artista que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid cita en la calle Alcala 42 a escasos metros de la Gran Vía Madrileña durante aproximadamente tres años he recibido denuncias aperturas de procesos judiciales publicaciones y amenazas contra mi integridad física promovidas desde vuestra entidad además de insultos difamaciones y deseos de muerte hacia mi persona ese es el motivo por el que creo que el evento del día 19 de octubre es de vuestro interés en el vestíbulo del Círculo de Bellas Artes encontraréis una instalación performativa la que os estaré esperando a partir de las 19 horas hasta el cierre del espacio tendréis a vuestra exposición además un arma de fuego preparada para su uso enfrentada a mi persona en el centro de la instalación os recomendamos no llevar vuestras propias armas por la dificultad de acceder con ellas al edificio no obstante el arma que os espera permanecerá en el centro del vestíbulo para su libre utilización por vuestra parte estas cartas se escribieron a cada uno de los colectivos que me habían amenazado de muerte yo estuve durante dos horas en el centro del círculo con el arma de fuego enfrentada y fue una instalación un poco como de cierre a este proceso que yo lo entiendo dentro de estos procesos abiertos y es una pieza que me parece interesante para cerrar si no sé ha hablado mucho si alguien quiere preguntar debatir yo creo que estas piezas cuando ya hay es morbosos incluidos pero como son procesuales hay muchas cuestiones que se pueden explorar y debatir podéis preguntar lo que queráis que yo lo cuento todo o sea que no tengo problema y también de mi vida personal que he ido un poco por encima porque no iba por ahí la charla de hoy iba más sobre la pieza pero yo creo que también hay que entender un poco mi historia marcada por abuso y marcada por maltrato para entender que un artista realice piezas como estas y bueno a quien le apetece comentar, preguntar, debatir en el Círculo de Bellas Artes en el Círculo de Bellas Artes en el Círculo de Bellas Artes hubo bastantes acciones pasó algo bastante curioso entraron dos chavales de unos 15 años con un perfil no sé cómo describir el perfil pero un perfil nerd friki de ordenador de toda la vida con cambio ellos vinieron lo habían leído en el periódico en el país que salió la noticia de que esto iba a pasar en el diario Punto de S donde saliera vinieron y cogieron el arma la abrieron la destriparon sacaron el interior sacaron balas sacaron el... entonces eso cambió bastante toda la porque ya todo el mundo vio lo que había lo que no había incluso se quedó un rato destripada y hubo un rato que la gente disparaba con todas las tripas fuera entonces claro cambió un poco la concepción porque ya todo el mundo entendía lo que había dentro lo que no había entonces eso ya cambió sí que hubo un momento que estaba cargada que vino un señor que es este de aquí el de allí que ese nos quedaba un poco porque entró ahí así ponía unas caras no sé si se creía que estaba en el Far West entró no sabíamos muy bien y este era un poco así y estuvo un rato haciendo así y luego la dejó y se fue pero ese fue un poco el más así el resto la verdad que todo acciones bastante amables y todo bastante tranquilo fue un por... a mí también me da un poco miedo porque que se liara un poco alrededor mía por la gente que había alrededor y tal que fuera algo más peligroso pero luego no todo fue bastante correcto o sea con la del Corán que hiciste una ingesta completa entonces la acción salió y durante casi dos años recibiendo todo el día mails amenazas llamadas y un par de agresiones concretas hicimos una acción hicimos un colectivo por la libertad de expresión que éramos Salman Rasdi Lars Bills Charles de Charlie Hebdo que lo mataron éramos varios dimos varias conferencias en Dinamarca en Oslo en diferentes ciudades en Copenhague y dimos varias conferencias por la libertad de expresión la pieza se expuso en Crutonden que era un edificio de Dinamarca donde hicimos estos proyectos por la libertad de expresión el primer proyecto los puse yo y hablé yo el segundo estaba Salman Rasdi y otro artista y el tercero que organizamos estaba una activista de Femen estaba yo estaba Lars Bills y ahí es cuando vinieron tirotearon y mataron a los cuatro policías de seguridad entonces acabaron todos en el suelo tirotearon a todos se murieron cuatro personas y fue en el atentado de Copenhague que fue en el tercer evento que hicimos por la libertad de expresión salimos de allí y luego el Crutonden ha adquirido la pieza de Itinacoran y está permanentemente en el mismo museo donde se han dejado las balas en la pared podéis acceder se ven las balas se ve todo y se ven las piezas polémicas que ha habido en raíz y está la pieza de Itinacoran permanentemente expuesta allí aparte del tiroteo y murieron los guardaespaldas ¿Más cosas? ¿Más cosas? ¿Así? España es un proyecto es un proyecto de doble dirección porque son proyectos que están desde la lectura evidentemente de llenar todo Latinoamérica por ejemplo el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá decidió instalarlo en la fachada gigante y estuvo instalado dos meses entonces todo el mundo que pasaba por el centro de Bogotá veía ¿no? entonces hubo bastante incidencia salía en todos los medios de todos los de cada país que se exponía evidentemente fue un debate muy bonito y hay vídeos de ello que lo sacaremos en su momento lo bueno es lo procesual es que lo puedes ir sacando cuando te hace la gana pero lo sacaremos y en los vídeos se ve como los bogotanos en Cuba también en La Habana se ve como ellos abren un debate sobre esto y como debaten en el propio vídeo sobre esto muchos no lo entienden inicialmente luego lo entienden luego razonan sobre ello luego unos dicen yo no quiero que España me pida perdón todos quieren que les devuelvan el oro casi todos lo dicen en el vídeo no perdón y más oro ¿no? hay un debate bastante interesante y luego está esa doble ese doble disparo hacia aquí que es sobre todo un disparo hacia esa parte que yo no sabía que era tan fuerte pero ha habido vamos yo puse el proyecto en Instagram y hubo unos 25.000 comentarios la primera vez que lo pusimos de un montón de colectivos hispanistas imperialistas en contra de esto pues evidentemente diciendo que todos eran unos caníbales que España les ha salvado que España les ha dado y ha habido mucha controversia Vox ha dicho que va a demandar por el proyecto Germán Tess otra vez hizo un artículo en el ABC diciendo que yo era un ignorante supino no sé qué y bueno y ha habido mucha repercusión en ambas partes ¿no? se ha expuesto en muchísimas partes edificios y ha sido bastante interesante como se ha utilizado el proyecto inicialmente se expuso en museos pero después se dio la opción de imprimir de imprimir y que cada uno hiciera lo que quiera y hemos recibido más o menos había días que recibíamos hasta 50 imágenes de diferentes ciudades como la gente imprimía el cartel y lo colocaba en las estatuas de Colón y además con el tema de derribo de estatuas que ha habido era algo bastante a la par veías que el derribaba la estatua de Colón y a la vez había un español os pide perdón puesto en la propia estatua o sea ha sido algo como que ha funcionado bastante a la par es una pieza todavía abierta sigue llegando material diariamente y sigue exponiéndose en más de 22 capitales de Latinoamérica y ahora ha sido bastante bonito como hemos creado a mí se me creamos unas camisetas para el día 12 de octubre las camisetas se crearon en apoyo a la comunidad otomí que es parte del ejército zapatista y tal y fue muy bonito para mí como el 12 de octubre ocupó la comunidad otomí todos los edificios de Repsol y vinculados a todo este colonialismo y todos llevaban la camiseta de España os pide perdón y todo el propio ejército zapatista y tal llevaban estas camisetas y como ellos han hecho un artículo también sobre esto justo diciendo que no hay nada que perdonar porque nunca se les ha ocupado porque ellos resisten pero era muy interesante como se han abierto y cuando se expuso en 2018 además por primera vez en México también salió Obrador al comentar lo de España os pide perdón que fue a raíz de la exposición que él programó en México a través de España os pide perdón y como ese debate político se amplía y una pieza pequeña parece que luego crece tanto ¿Algo más? ¿Alguna cuestión más? ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Alguna cuestión más? ¿Preguntas? Sí bueno este libro lo hemos traído porque me parecía muy bonito hemos traído 30 libros espero que no quede ninguno pero me parecía muy bonito por el hecho de que lo hemos hecho en Lleida y me parecía que la conexión era chula además se va a estar a partir del lunes este libro es un libro en el que se cuenta la carta original que no está publicada en ninguna parte más porque estaba en internet pero la quitamos para que fuera una cosa del libro y está la carta original que se escribió al juez y por la que no he decidido no ir y la que todavía estoy en esa búsqueda y captura por lo que creo que es de la actualidad y luego hay todas las piezas por las que he sido perseguido en blanco y negro más varios ensayos que he escrito sobre la desobediencia civil desde Turó hasta Haren hasta teoría de desobediencia civil genérica hasta historias mías personales en torno a la desobediencia procesos un poco más biográficos este es más un poco un ensayo hacia la desobediencia civil luego hemos traído algunos que hemos traído muy poquitos pero este es el último que saqué anterior que este solo es de relatos biográficos que son relatos biográficos que solo hay uno si lo queréis os lo lleváis pero lo podéis comprar por internet yo prefiero que lo compréis si puede ser en librerías cercanas no lo compréis en grandes plataformas que también está porque eso a mí se me escapa pero comprarlo en librerías este libro son relatos biográficos de experiencias personales por ejemplo el amor en la vida olvidaré las palabras de mi madre cuando nos contó que antes de darme a luz intentó abortar hasta en tres ocasiones para mí es el mayor acto de amor que nadie hará nunca por mí son 180 relatos biográficos breves que tienen que ver y construyen un poco toda mi historia personal y luego están estos dos libros que hemos traído este es un libro que tiene casi toda mi obra fotográficamente tiene más de 15 tipos de papel tiene fotos de crío y de niño y tal y el prólogo lo han hecho Tania Buruguera que es una artista cubana muy disidente y las Pussy Rayot las Pussy Rayot me hicieron una entrevista y es parte del prólogo y después está este otro que este está en catalán porque lo hicimos en una exposición en San Frutos de Valles que yo viví un tiempo allí y tiene una retrospectiva de la obra y está en catalán y cuenta un poco todo el proceso no iba a hacer esto hijo pero me habéis inducido si alguien quiere comentar alguna cosa más es el momento y si no, bueno, estamos aquí un rato os firmo los libros no hemos bajado un boli, ¿no? bueno, pero lo bajamos os firmo los libros a quien le apetezca y si alguien quiere comentar alguna cosa más o me quiere comentar algo o lo que sea pues es un placer para mí es un placer que haya museos y espacios y coleccionistas también que se atrevan a exponer piezas censuradas porque si están aquí por ser censuradas es porque alguien antes ha dicho que estas piezas no podían estar en alguna parte, ¿no? entonces, igual que hay gente que se posiciona en contra hay gente que se posiciona a favor y creo que verlas aquí todas juntas ver piezas históricas como el Piz Cris de Andrés Serrano que se estudia en Historia del Arte se estudia el Piz Cris o las piezas de Picasso o otras piezas, ¿no? o a menos la pederastia que al final se ha quedado ahí la pobre pero yo creo que, bueno, yo entiendo el arte así entiendo el arte como un arte de reacción como un arte emancipador como un arte en el que si tienes una historia dolorosa tienes que usarla y tienes que poder arte con ella y tienes que provocar y yo lo entiendo de esta forma hay gente que no lo entienda así pero yo entiendo así el arte contemporáneo y nada os agradezco al espacio a la colección y a todas vosotras por estar aquí aguantándome toda esta chapa siento el internet pero yo es que soy un desastre en internet así que se vean mejor otras cosas hablamos ahora lo que queráis os firmo el libro y un placer gracias